Chup, chururú, chup, churururururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan llenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de sangre va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hierve la sangre La luna llena me domina